Aunque el conflicto armado en Colombia tiene su origen en la época de la violencia que siguió el Bogotazo, no es hasta el 5 de mayo de 1966 cuando se oficializa la conformación de las FARC como brazo armado del Partido Comunista. El núcleo del conflicto radica en la desigual distribución de las tierras cultivables, la pobreza y las desigualdades sociales y la resistencia por parte de las poblaciones rurales a abandonar sus comunidades y emigrar a la ciudad. A pesar de los diversos intentos fallidos de llegar a un acuerdo que pusiese fin al conflicto armado más longevo de América Latina, las FARC y las diferentes guerrillas han mantenido vivo durante décadas un enfrentamiento con el Estado y con las organizaciones paramilitares colombianas, que ha causado incontables violaciones de los derechos humanos, de las que ambas partes son culpables. Desde el 19 de noviembre de 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC mantienen negociaciones políticas en La Habana con el objetivo de poner fin al conflicto y construir las bases para una paz estable y duradera. Las reacciones al proceso de paz se mueven entre el apoyo de la mayoría de la ciudadanía y del arco político colombiano y las críticas de algunos sectores del uribismo. La resolución de las negociaciones son todavía inciertas y han dado pocos pero importantes frutos. Hoy en For Apache queremos hablar de la paz para Colombia.